La agresión de despojos supuestamente se hicieron decir que eran del banco. Yo denuncié directamente al banco y el banco desconocía este movimiento. De hecho, nos dijeron que iban a mandar gente para que corroboraran si lo que yo estaba diciendo era verdad. Presente los documentos que las personas nos hicieron llegar, que no son legales porque en realidad no tienen ningún sello. Ahora, desde el día de ayer, yo en realidad iba a un mandado, me encontré con este problema de despojo ya de unas personas con agresión. La verdad agredieron a una señora de edad muy feo. Luego llegó la patrulla, se le habló al Ministerio Público, que la verdad, qué tristeza me da. Ministerio Público es una tristeza del municipio de Bahía de Banderas, de aquí de Valle, que diga que no puede apoyar porque no tenemos un documento legal. Somos personas, somos seres humanos, tenemos derechos, tenemos derechos. La gente tiene hijos, viven personas adultas y han sido agredidos y no se vale. ¿Qué clase de autoridad tenemos aquí en el municipio? La verdad, da tristeza que tengamos ese tipo de gobierno aquí. La verdad, qué pena, y esto sí me gustaría que fuera llevado hasta las más altas estancias porque es un abuso. Y me da mucha pena el gobierno que tenemos, que nos representa aquí, la verdad. Perdón, estoy alterada desde ayer. Dolida. Dolida, exactamente, porque no se me hace justo lo que nos está sucediendo. ¿Quiénes son personas que vienen aquí a agredirlos? Es un supuesto acreedor, junto con otras personas que se dicen ser como socios, pero la verdad han usado golpes, han usado agresiones. No nos presentan un documento legal que acredite que ellos son dueños. Nosotros como posesionarios tenemos ese derecho de que nos presenten ese documento. Se les habla al Ministerio Público y lo primero que me dice es que si usted no tiene con qué comprobar, yo no puedo meterme. ¿Por qué? Comprobar en esos predios y además son varias calles. Estaba comentando que se trata de varias calles, varias casas, varios lotes. Así es, estamos hablando de la calle 1A, estamos hablando de la calle 1, que es por la que estamos, estamos hablando de la calle 3, estamos hablando de la calle 5. Entonces, hay más casas que han sido también, son más calles en numeración, pero en realidad ha habido también despojos hasta de gente que es dueño y ellos son ellos mismos. ¿Cómo sucede estos despojos? Llegan con varias personas, varios chicos y llegan tumbando lo que haya, puertas, abriendo todo y pues la gente se tiene que defender. ¿Pero estas personas llegan acompañadas de algún actuario, de algún juez para proceder? No, no hay ni... ¿Entonces quiénes son? Completamente ilegal, pues la verdad, yo tengo fotografías que va a ser un gusto pasárselos, videos que yo va a ser un gusto pasárselos y la verdad es indignante. O sea, ¿son personas ajenas a los predios o...? Así es, así es. O sea, ¿qué son? ¿A los que les dicen que son de la maña o qué? Así es, exactamente. De hecho, hay unas personas que así se... ¿Que a eso se dedican o qué? A eso se dedican. Supuestamente hay personas que se han sentido atemorizadas y ya no se quieren acercar. Hace rato estaban las personas aquí, pero la verdad yo con quien sí siento una indignación es con las autoridades del Ministerio Público del Valle y lo voy a aclarar una y mil veces. Qué vergüenza, qué tristeza que tengan ese pueblo cuando uno así viva en predios irregulares, les está pagando su sueldo. Qué pena. Que es una situación, entonces todos estos predios son irregulares y con eso se están amparando para no tomar cartas en el asunto y dejar que se lleven esos atropellos en contra de ustedes y como dice hasta de gente adulta donde ayer hubo agresiones. Así es, así es. Sin embargo, comentaba Zulma que hace, ¿qué? Tres meses para acá que ustedes empezaron a tener. Así es. Pero también hace algún tiempo intentaron de nuevo hacerles a ustedes desalojarlos de aquí. Sí. O sea, ¿no es la primera vez? No es la primera vez, pero como nosotros decimos, nosotros sabemos que estamos invadiendo un lugar. Tenemos 12 años de posesión, pero también sabemos que tenemos, contamos con un derecho, ¿sí? Porque en realidad todo el saludo... Y ustedes quieren pagar, nada más que se presenten los dueños. Claro, pero que se presenten un documento legal para seguir los procedimientos como tienen que ser, ¿sí? No decimos, vamos a llegar, invadimos y no queremos... No, señores, queremos hacer las cosas bien. Ustedes llegaron, instalaron sus casitas y hasta ¿cuánto tiempo se reportó alguien que dijo ser dueño de estos predios y que les pedían que se salieran? Más o menos. Cuando se presentó. ¿Cuántos años? Se supone que es un solo dueño de todos estos predios porque son varias calles o... Así es. ¿Él es un ejidatario o qué es? No, él es un prestanombre, mire. De hecho, aquí la empresa Agargo vino a fraccionar, pero cayó en quiebra. Entonces, Juan José García prestó el nombre. Ya sabemos que, por ejemplo, si un extranjero quiere comprar en México, tiene que ocupar de un prestanombre. Entonces, esto es lo que es Juan José, es un prestanombre. Entonces, él quiere vender para irle a pagar el banco y el quedarse con la posesión. Porque nosotros no directamente vamos al banco, ya que tenemos el derecho de posesión y le compramos al banco. Y excluimos a Juan José, que en realidad no es el dueño. Porque él no es ni siquiera de... Zapopan, Jalisco. Yo tengo expedientes completos y puedo decirle cómo él se está acreditando. Y me supongo que contrata a esas personas para venir a ustedes a sacarlos por la vía de la fuerza, pero sin ningún sustento jurídico. Así es, así es. Ninguna orden de desalojo, o sea, nada de ese tipo. Sí, así es. Efectivamente, así se está presentando. Creo que aquí él intenta hacer un... Ahora sí que retomaron, fueron y no les fueron atendidos de la manera pertinente, incluso... Perdón, yo aquí nada más he escuchado comentarios porque la verdad yo no fui. Lo que sí hice el día de hoy fue hablar al Ministerio Público, pedir apoyo. Y me dijeron que no me lo podían dar porque yo no tenía una documentación legal que me acreditara. Este, pero sí le puedo hacer el comentario que este, que es una pena que yo haya tenido esta respuesta. Me desolucionaron. Como autoridades, no sirven. No, es verdad. Y la policía municipal, este, Surma, sí los ha atendido. Cuando llegó la agresión de estas personas, vinieron a atenderlos, a sacarlos de aquí. Si no traían una orden judicial, este, pues debieron de haber venido. Tengo entendido que ustedes les hablaron. Exactamente. ¿Qué pasó? Este, sí llegaron, se llevaron a la señora a declarar al Ministerio Público, donde tengo el conocimiento que fue pésimo el, 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 cómo la atendieron. Y este, y pues ella se quedó súper, súper desilusionada. Fue ella, fue jaloneada junto con su nuera. Por parte de los particulares que vinieron. Así es. Pero, entonces no había seguridad pública en ese momento. Este, sí, pero créanme que no se metieron. O sea, vieron. Inexistente. Así es. Vieron lo que le estaban haciendo a la señora y no se metieron. Así es. Y hay videos. Hay videos. Y qué tristeza que todo esto esté sucediendo. Cuando llegaron, les compran un montón de refrescos, a todos les repartieron. Y pues, como... ¿Los mismos que vinieron a sacarlos ustedes, les compraron refrescos a los policías? Así es. A todos les dieron su refresquito y todos platicando. Y nosotros completamente desilusionados. ¿Y qué mensaje le mandas tú al presidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello? Este, pues que sí me gustaría, la verdad. Yo no tengo el placer de conocerlo, pero que en realidad es un municipio que tiene mucho dinero. Es un municipio que tiene mucho trabajo, que le paga su sueldo y diez veces más. Y yo creo que cien, ¿verdad? Pero que se me hace injusto lo que tenemos de autoridad aquí. Que no sé qué es lo que tenga que hacer para que tengamos atención. Que qué pena y que me desilusionaron completamente. Y al fiscal general de Nayarit, a Petronilo Díaz Ponce, ¿qué mensaje le mandas? Que él es el responsable de los MPs. Sí, de hecho, si no me escuchan, ya que no me escuchó el Ministerio Público, me voy al Ministerio Público. Fiscalía Tepic, espero ser recibida. Porque la verdad, si no me escucha tampoco Fiscalía Tepic, yo me voy hasta México. Porque esto se me hace indignante, la verdad. Al gobernador del estado, Antonio Echeverría, ¿qué mensaje le mandas? Que necesite el apoyo, cheque bien sus ministerios. Bahía de Banderas le da para que gane lo que él quiera y que se me hace injusto que estemos pasando por esta agresión. Bueno, pues ahí están las palabras de la señora Zulma. Se trata, miren, de esta colonia. Es una colonia irregular, la misma señora lo dice. Hace alrededor de 10, 12 años que ellos llegaron aquí. Está hablando de lo que sería un fraccionamiento. El propietario de ese fraccionamiento, pues abandonó, abandonó, abandonó el predio. Y, este, y miren, estas son creo las personas que han venido, pues, vamos a platicar, a ver si podemos platicar con ellos. Quien los manda, ¿verdad? Porque están aquí. Vamos a aprovechar. Estamos en San José del Valle, Bahía de Banderas Nayarit, a un costado de lo que es el Seguro Social. Vamos a acercarnos aquí con las personas, pues, para que nos platiquen, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Hola, ¿qué tal? Donatiu, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Sí me recuerdas, ah? Oye, Donatiu, platícanos, ¿cómo está este movimiento? Nos dicen que están ustedes, pues, que traen órdenes de desalojar aquí a la gente. ¿Cómo está la situación? Platícanos. Yo pienso que no son órdenes de nadie, de desalojar a la gente. Le acreditamos la propiedad a la persona y legalmente, pues, nos entregó. ¿Le acreditaron qué? La propiedad. Ah, órale, o sea. ¿Ustedes son parte del Ministerio Público o de la propiedad? Le acreditamos un ejemplo de ese terreno y nos entregaron el Ministerio Público. Bien, todo le da. De antemano la persona estuvo aquí en la mañana, o sea, se interviene. Órale. ¿Tú eres policía o te contratan a ti o cómo para hacerlo? No, en particular. Yo compré un terreno, una promesa de venta, y ya sobre eso, pues, ya la autoridad respondió a quién... Ah, órale. O sea, que entonces tú compraste este predio. Ah, ¿un pedazo? La mitad, pues. La mitad de ese... Entonces, tú pediste por la vía legal... Sí, yo hablé con la persona. Le dijo, si me acreditas en el Ministerio Público, todo bien. Yo le acredité y él me entregó. Los documentos que tú tienes en regla, tú los admitiste. Sí, de antemano la persona estuvo en la mañana, pues, aquí, o sea, no hay... Ayer hubo un problema, sí, porque a lo mejor la gente pensó que nomás estábamos invadiendo, ¿verdad? Ajá. No se trata... ¿Su postura no se trata de una invasión, sino algo que está... Si usted le puedo poner a la línea ahorita al que estaba posicionado, para que hable con usted. ¿Ese es el señor que estaba aquí? No, 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 es otra persona. No, otra persona. O sea, que él, Donatiu, compró y te hizo un trámite. Y le acredite la propiedad. Le acredito que es tuyo. ¿Algo más de este predio es tuyo o solamente este? No, aquí, de ahí para allá es mío y de ahí para allá es de un amigo mío. Entre los dos compraron, ok. Son a las personas, porque tú participaste a las personas que agredieron hace dos, tres días, una señora adulta mayor o algo así. No, ya, como sé, yo con la señora no peleo. Ayer yo ahí se me encimaron, vino una persona que dijo que era de la antorcha. Ey. La verdad, sí, la verdad, el señor me dio un golpe y la verdad, sí, yo también le di una cajeta. Me respondiste. Llego ahí al MP y dijo él, oye, sé que ahorita vienen mis testigos, para que tú me golpearas. No, 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 es de testigo, le dije en realidad. Si hay que pagar o algo que hacer, pues lo hacemos. Ok, ahorita no, donatiu. Pero sí. ¿Cómo? La iglesia. Ah, ¿este predio es el de la iglesia? Sí. ¿Por qué están aquí? ¿No vienen con ustedes ellos? Usted nada más está en la parte de acá. ¿Es el que se fue? Sí, la gente sí la conocemos y eso. Pero yo voy a responder por lo mismo. ¿O sea, estas personas no vienen contigo? ¿Ellos? ¿Ellos no vienen contigo? No los traigo. A ellos les pagan por poner postes. Yo no voy a responder por algo que no. Yo por lo mismo... Oye, tonatío, tonatío. Oye, tonatío. Pero ellos ahorita vienen contigo. ¿Por qué están poniendo eso en el predio de aquí? ¿También les vendieron ese predio? A ellos sí, no. Yo no compro. ¿Pero vienen contigo ellos o no? No, a mí me dijeron que buscan. No, sí vienen con... Yo los traje. ¿Tú los trajiste? Sí, a mí me dijeron que si había gente para trabajar, si ellos quieren trabajar, ahí están trabajando. Ah, ¿y les pidieron que cercaran este predio? ¿Quién nos contrató a ellos? ¿No los contrató usted? No, yo los traje para que trabajaran. ¿A ti quién te contrató, tonatío? ¿A ti quién te contrató? A mí nadie me contrató. Yo vine ahí, ya les dije. Por eso, pero aquí, en este predio de nuestra iglesia. Ah, no, a mí me dijeron que si conocía gente, quién viniera a acercar, sí. Pero ¿quién te dijo que si conocías gente? Yo pienso que... ¿Del ayuntamiento? ¿De dónde? Con todo respeto ya. O sea, yo pienso que... ¿Por qué esa área pública esa, pues? ¿Pero por qué no le marcamos al señor y usted le pregunta a él? ¡Ándale! No estaba ahorita aquí. ¿No es el que estaba aquí? A ver, ¿dónde está? Pues se fue, no va a venir. ¿Cómo? No, si yo le marco bien, o sea, es que es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué? O sea, usted estaba aquí ayer, ya. ¿Logito corre? Permite, permite. Yo no corro. Usted estaba ayer aquí. Yo igual le vuelvo a repetir. La persona que me dio por los palos, sí, lo volví, ¿sí, cierto? Sí. O sea, pero yo no me voy a negar a mi salto. Yo lo hice, sí. ¿Por qué? Le estoy justificando, ¿por qué? No es justificación a lo mejor. Pero ¿por qué? Ahí está, quien quiera venir a revisarme, si usted es la adecuada, yo le entrego documentación. Yo le la migro, o sea, yo no tengo nada que esconderme. ¿Y de esa también tienen documentación, donativo? De ese terreno, que es donde está la iglesia, este es el área pública de la colonia de enseguida. Usted estuvo cerradito también aquí, ¿sí? Miró que estaba la persona, ¿no? El que estaba posesionado. Miró que hubo algún problema o algo, miró que le entregué sus cosas, hasta la ayudé a quitar sus cosas y eso, ¿sí? Porque legalmente me entregó. O no, miró que trae gente y le entregué sus escaleras, sus cosas. Si gustan pasar, yo le pago en la plaza. Ahí le tapamos hasta su barba, todo bien. Miren, este terreno es un área pública y también la están circulando. Y gente, bueno, pues ya escucharon que Tonatiuh trajo para hacer ese trabajo. Y bueno, esta es una de las casas que vamos a ver. Tonatiuh es este... ¿Tú tienes una chatarrera, Tonatiuh? Una chatarrera. Ahí se le tapó el señor, pero con autorización de él, pues. Digo, oye, ¿por qué no le dices a tu techo que si me tapa? Y todo bien. ¿Él vive allá? Él vive espacio. En su casa. Y legalmente el digo. Y esa posesión, dice, y no es mío, ¿verdad? Sí, ese terreno es el que tú estás recuperando, de alguna manera. Y que tú compraste, dice. ¿A quién le compraste, por cierto? Al ingeniero José Luis. ¿José Luis qué? Ay, no tengo el apellido. Pero tengo los papeles, los puedo mostrar. Pero es la persona que ahorita estaba aquí en este... Cuando llegamos, ¿él es el ingeniero? ¿Él es el dueño de todo esto? ¿Se puede decir? ¿O no sabe? A mí lo que me vendió... ¿Tanto no sabes? Al registro público de la propiedad, si aparece, es dueño. Y a mí lo demás no mito. ¿Cuán Carlos se llama o cómo? Juan José. Juan José. Juan José. ¿Cuál es el apellido? Juan José García. Juan José García, órale. Sí, él es el que tiene escritura, me supongo su nombre y todo eso. Bueno, pues ahí está. Qué bueno que ya platicamos aquí con Tonatiuh. Ya él es dueño de aquí de una chatarrera que está ahí en San José. Y bueno, pues lo contratan para este tipo de trabajos. No solamente ha participado aquí Tonatiuh, también anda en otros asuntos que tienen que ver con tierras irregulares o con este tipo de problemas. Y bueno, quienes quieren sacar a esta gente, pues recurren a él. Él es el que hace este tipo de trabajos. Ya platicamos con él. Ya lo ubicamos. Dicen que nada más se trata de este predio. Bueno, pues las demás personas se ponen alertas porque, bueno, pues quizá el señor Juan José vaya a ir familia por familia, ¿verdad? Sacándola de este lugar. Vamos a estar muy atentos, ¿verdad? Muy atentos. Son más de 100 familias, nos comentaba la señora Zulma, las que viven en este lugar. Y miren, este terreno que vamos a ver aquí, este terreno pertenece, o es un área pública, que pertenece a la colonia que está allá atrás. Es un fraccionamiento. Jardín de San José creo que se llama el fraccionamiento. Y algunos vecinos de ahí estuvieron incluso peleando con quienes hicieron esta iglesia. Miren, porque precisamente por la síndico, Irma Ramírez, la síndico municipal de aquí de Bahía de Banderas, ella pues dio permiso, autorizó a un grupo de catequistas y a feligreses a que construyeran en esta área pública esta iglesita que ustedes ven ahí atrás. Claro, todo esto se hizo en contra de otros vecinos que no estuvieron de acuerdo porque querían aquí su área deportiva. Pues eso ya aparentemente se acabó porque, miren, construyeron eso. Pero ahora resulta que la gente de Tonatiuh, miren, se están apropiando de una parte de este predio que es un área pública. Miren, ahí está ya, aquí están. Y no viene el ayuntamiento a hacer un reclamo, ¿eh? O sea, a ver, este es un área pública que pasó a Tonatiuh, también el muchacho puede venir y cercar aquí en las áreas públicas del ayuntamiento. Al menos esto es lo que a nosotros nos han informado de que esta es un área pública que fue donada al ayuntamiento por la constructora que hizo aquel fraccionamiento que tenemos ahí atrás, que se llama Jardines de San José, creo. Y miren, pues se están apropiando de este pedacito. Yo creo que es área pública. Habrá que ver si es particular. Pero no veo a nadie del ayuntamiento que vengan aquí a hacer un reclamo, a pedirles que les muestren papeles o documentos de que tienen escritura de este lugar. Miren, son un grupo de personas que Tonatiuh trae la chamba, ya lo escuchamos, trabajan con él. A eso se dedican, ¿verdad? Cuando alguien tiene algún problema así, pues buscan a Tonatiuh. Y Tonatiuh les echa la mano con un grupo de trabajadores que, miren, tienen todo el equipazo para hacer esto. Miren, ahí está. Ahora vamos a ver, pues, el ayuntamiento que si tienen o no escritura de esto. O es también un predio irregular, porque por hoy aquí en Bahía de Banderas todo está irregular. Miren, y cada quien hace lo que le da su gana. Esto, el director de desarrollo urbano, Matías Verdín, en su momento dijo que estas personas ni siquiera proyectos tenían. Y construyeron en un área pública, miren, hay un gobernabilidad o no en Bahía de Banderas. Porque eso es lo que estamos viendo. Cada quien, los particulares, se rascan con sus propias uñas y como Dios les da a entender. Pues ahí vamos a dejar esta transmisión, vamos a ver qué más pasa más adelante, a ver el ayuntamiento qué explicación da a esto. Miren, particulares están seccionando un área pública. Pues aquí los dejamos con estas lamentables imágenes y miren esta iglesia. Ahí está, esta es área pública. Pues ahí los dejamos, su servidora y amiga, Patti Aguilar.